Sean los triángulos ABC y ABD de la figura con base común AB. Si la recta que une los puntos CD es paralela a AB, entonces se puede concluir que ambos triángulos. Es decir, esta recta es paralela con AB. Si es paralela con AB, entonces la distancia entre esto y esta recta, que es perpendicular, esa distancia de ahí es exactamente la misma distancia que se traza desde aquí hasta acá. Porque las rectas son paralelas. Entonces estamos en el fondo viendo esta distancia que es la distancia entre las dos rectas. Y que es la misma en cualquier punto que se tome. Así que esta altura es igual que esta altura. Por lo tanto se concluye que ambos triángulos tienen la misma altura. Y como la altura es la misma y la base es común, entonces tienen la misma base y la misma altura, por lo tanto el área también va a ser la misma. Y que sean semejantes, eso por ningún motivo, porque para que sean semejantes estos ángulos, los ángulos de los triángulos, tienen que ser iguales. Es decir, estos tres ángulos del triángulo ABC tienen que ser iguales a los tres ángulos del triángulo ABD. Y no hay ninguna información que nos diga que son iguales esos ángulos, por lo tanto no se puede concluir que sean semejantes. Respuesta correcta, alternativa D.